Cuando te miré Dormes primera Divisé una luz Entre las tinieblas De mi soledad Convencido estoy Que aquello era Una luz divina La que hoy nos alumbra Al pies del altar Oh mi Dios Tú que impusiste el amor Concédeme La unión eterna Toda la emoción Que hoy me invade Quiero que perdure Escucharme Señor Es por nuestro amor Y felicidad Concédeme Concédeme La unión eterna Yo quiero estar en sus presos Mi Dios Por siempre Por siempre Concédeme La unión eterna Desde que la vi sabía que era mía Y con ella Yo me quedaría Concédeme La unión eterna Cuando te miré Por primera vez te vi Te vi por siempre Mi amor Concédeme Concédeme La unión eterna Se aclararon Se aclararon los caminos De mi soledad Concédeme La unión eterna Voy a confesar Lo que yo siento Por ella El sentimiento Que siento Por ella Es algo muy hermoso No es un amor Que viene y se va Como el picaflor Oh mi Dios Tú que impusiste el amor Concédeme La unión eterna Para siempre Estar con ella Y nunca más Separarnos Te lo pido De corazón Oh mi Dios Escucha mi plegaria Que toda la emoción Que hoy me invade Perdure para siempre Perdure para siempre Porque yo no podría vivir Si la tuviera tan solo un momento La quiero mía por siempre No compartirla con nadie Es un amor puro y sincero Que siento en el alma Concedeme Concedeme Y nuestra unión será feliz Por siempre Por siempre feliz Concedeme La unión eterna Es que quiero estar contigo Esta noche Mañana Pasado Y siempre Concedeme Concedeme La unión eterna La unión eterna Mi ater La unión eterna Gracias.